Hola, bienvenido a Dios Existeuven, pues en menuda ha organizado Vivian Riden, ¿sabes a quién me refiero? A la comisaria de justicia de la UE, de la Unión Europea, ha apostrofado duramente al gobierno francés diciéndole que no tienen derecho de ninguna manera a expulsar a los gitanos de Francia. El gobierno francés, algo petulante, Sarkozy, ha dicho que entonces ¿por qué no se lo llevan a Luxemburgo? Porque la señora Riden es luxemburguesa, no deja de ser más que una ironía que no viene a cuento. Porque Riden tiene razón, en un espacio de libre circulación de personas no se puede permitir la expulsión de nadie, menos, como apuntan algunos, de una etnia determinada, concretamente los gitanos, en este caso. Los gitanos, efectivamente, los que vienen del Este, también los nuestros, pero fundamentalmente aquellos no han participado de una cultura europea determinada, pero eso desde luego no autoriza a nadie a expulsarlos de un territorio que es europeo, e insisto, por lo tanto, de libre circulación para cualquier europeo. Otra cosa es, y eso sí que es grave, que Europa no se haya preocupado hasta aquí, y ya son muchos años de Unión Europea, de la elevación de esas zonas marginales de su población. Ríos de dinero han ido a parar a esos países que en su día fueron miembros de la Unión Bolchevique, del grupo de Rusia, es decir, del Estado Bolchevique, que por supuesto no atendió demasiado a elevar el nivel social y cultural de sus ciudadanos como se ha visto, como se ve con la existencia de estos gitanos trashumantes que ponen sus campamentos en cualquier sitio y que hieren la sensibilidad de los avanzados europeos y sobre todo de los franceses. No hubiera sido mejor elevar, integrar, educar, formar a esas zonas marginales con el dinero que les llegó, que fue mucho, en vez de gastárselo en otras cosas, por ejemplo en armas o en fines particulares. Los gitanos tienen derecho a ir donde les dé la gana dentro de la Unión Europea. Nadie debe, porque lo triste es que la Unión Europea no tiene una legislación europea sino unos principios marcados. Por eso digo que nadie debe, no puede expulsar a nadie de su propio territorio. Te espero aquí, en Dios Existe V. No faltes.